Vamos a diseñar este servicio en base a los barrios que están afectados por la delincuencia y que van a participar nuestros carabineros con el efecto de mejorar la inseguridad que en ellos se presenta. Este es un servicio integrado, integrado en el sentido de que aporta información a los servicios especializados nuestros, OS7, OS9, inteligencia, y lo resume el Departamento de Análisis Criminal, quien va a dar los indicativos dónde y cuándo vamos a hacer estos servicios. 300 y tantas mujeres y hombres de carabineros, más un parque vehicular importante, va en la dirección justamente de crear una sensación real de una mayor presencia de nuestra Policía Uniformada en la lucha contra el delito y, como consecuencia de eso, darle más seguridad a las chilenas y chilenas.